¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Felipe Ríos, actor, y quiero invitarlos a todos este 23, 24, 25 de junio a esta nueva versión del Festival de Cine de Terror de San Fernando, que va a ser en el Terro Municipal de San Fernando. No se lo pueden perder. Y además, aprovechar de invitarlos también porque nuestro teaser de Segi, Adayan, va a estar en un work in progress, así que vayan a ver el adelanto que tenemos de nuestra nueva película de terror dirigida por Ramón Poveda. Así que los esperamos a todos. Un abrazo grande. No se pueden perder esta nueva versión del Festival de Cine de San Fernando el 23, 24 y 25 de junio en el Teatro Municipal de San Fernando. Nos vemos ahí. Que estén muy bien. Chao.